Nos da mucho gusto que nos acompañen todos los servidores públicos que han trabajado en el sexenio para llevar a cabo la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, templos, todo lo que se ha hecho para enfrentar los estragos del sismo del 2017, hoy 19 de septiembre, que recordamos con tristeza el que los dos sismos, el de 1985, el de 2017, que se padecieron el mismo día, 19 de septiembre. Hoy vamos a informarle al pueblo de México sobre lo realizado y vienen con nosotros las responsables del programa de reconstrucción y vamos también a establecer comunicación con gobernadores de ocho estados de la República.